Les proponemos ahora una escapada a uno de los mayores pinares de nuestro país. En el espinar, en Segovia, en plena temporada de poda de pino silvestre, nos encontramos a José, que es leñador de toda la vida. La madera que él corta va directa a la carpintería del pueblo y de ahí la exportan a todo el mundo. Este es el sonido que predomina estos meses en los bosques de nuestro país. La temporada de poda ya ha comenzado. Cipri es agente forestal del espinar, el tercer bosque de pinos más grande de nuestro país, 10.000 hectáreas de pino silvestre. ¿Cipri, qué tiene de especial el pino silvestre? Bueno, pues el pino silvestre, dentro de los espinos españoles, es de los de mejor calidad. Estamos ahora en la zona del espinar balsaín, que se encuentra el hábitat perfecto para su desarrollo y es de mejor calidad que podemos encontrar en España. Es muy fácil de diferenciar, simplemente mirando la corteza, vemos que la parte de arriba tiene un tono anaranjado y luego como todas las plantas, por las piñas, por la hoja y por el entorno. ¡Hombre, José! ¡Buenos días! ¿Qué tal? Buenos días, bien. Buenos días, José. Aquí en el lío, en el lío. ¿Leñador? Toda la vida, desde que tenía 14 años. No me gustaba trabajar, o sea, no me gustaba estudiar, pues a trabajar y aquí en el lío. Te viene de familia. Mi padre ha estado toda la vida en el monte y yo lo que había, pues a cortar madera. Y yo vuelvo a 14 años, tengo 52. Unos pocos ya, ¿no? Sí, 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 pero no me canso nunca. Y ahora es la mejor época, ¿no? Ahora sí, porque ahora es cuando no tienen salida la madera. Y ahora es cuando está la madera bien para cortarla. La madera se corta de octubre a marzo, porque luego en verano va a entrar el hongo y se hace la madera y no vale. Bueno, y con el frío que hace, José, que estamos a cero grados aquí en El Espinar. Eso no es frío, hombre, eso no es frío. ¿Qué haces en manga de camisa? Eso no es frío. ¿Tú querés de Benidoro o qué? Del sur. A ver, no, es que hay que ser de esta zona para estar con un gran frío. ¿A cuánto grado has llegado a trabajar tú aquí? Aquí, pues a 14, 15 grados bajo cero hemos estado trabajando sin ningún problema. Y del bosque a la carpintería. Aquí reciben 240 metros cúbicos de madera de pino al año. Manolo, ¿y la madera de esos pinos llega aquí? Sí, aquí llega. Lo tenemos apilado con los diferentes gruesos y largos que se necesitan para trocearlo y después cerrarlo en una segunda fase, dependiendo del tipo de mueble, listón o pieza que vayamos a utilizar. Primero se cierra en las piezas y pasa a esta máquina para cepillarla cara y canto, para regruesarla y seguir con las siguientes fases, molduras, rebajos, lo que necesite cada pieza. ¿Y de aquí llegáis a muchos lugares del mundo? Sí, nosotros afortunadamente trabajamos para todo el mundo prácticamente. Las principales ciudades de todo el mundo, desde Australia, Rusia, Estados Unidos, Inlandia, Finlandia, Argentina, Venezuela, México. Hemos hecho un mobiliario hasta para China. Y este no es el único uso que se le da al pino. Carlos lo utiliza para calentar su restaurante. Carlos, ¿y qué calentitos está aquí? Sí, Rafa, es otro de los usos que damos a la madera de los pinares del espinar, el calentar los hogares. Y en este caso, encendemos la chimenea para que nuestros clientes estén más calentitos y a gustos en nuestro establecimiento. Veo que tienes aquí madera de pino, pero también madera de encina, ¿no? Sí, es madera de encina porque la madera de pino la usamos para encender y subir la temperatura rápidamente y la encina es para mantener y que haya rescoldo y aguante más el calor. Ok. Leña ideal para combatir el frío.